Kevin Roldan, Kevin Roldan, O-O-O-P, O-O-O-P, This is the remix, this ain't the mind. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la, 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 la. Sé que este comienzo no va a ser monótono No me voy de aquí sin tu número de teléfono Lo noto en la forma en que me hablas Aunque tratas de ser discreta Y cuando estamos pegados ¿Cómo te pones culeca? Me encanta que seas coqueta Y esa boquita tan rica se quita de mí Y esa forma de bailar tan sexy Que me pone mal Tengo antojos de besarte Siento más de tocarte Ansiedad de tenerte Aunque acabo de conocerte Tengo antojos de besarte Siento más de tocarte Ansiedad de tenerte Aunque acabo de conocerte La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la El número uno La, 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 la Rony Hey, Kevin Rotten Disculpenme el atrevimiento Pero hay algo que te tengo que decir Esa faldita que viento que da Pa' que te voy a mentir Llevo rato observándote Mentalmente diciéndote Y no quiero que pienses que lo mismo le digo a todas Hey, baby, vámonos Here we go Kevin Rotten, you know Drill, drill Baby, adaptarte al flow Que hoy vamos a hacer de todo Hotel high class Muchas botellas Te echan cristal Se ven las estrellas Presidential Todo lo esencial Sexy sin parar Siento el potencial Sé que este comienzo no va a ser monótono No me voy de aquí sin tu número de teléfono Lo noto en la forma en que me hablas Aunque tratas de ser discreta Y cuando estamos pegados Como te pones culeca Me encanta que seas cubierta Y esa boquita tan rica se quita de mí Y esa forma de bailar tan sexy Que me pone mal Te tengo antojo de besarte Siento más de tocarte Ansiedad de tenerte Aunque acabo de conocerte Te tengo antojo de besarte Siento más de tocarte Ansiedad de tenerte Aunque acabo de conocerte La 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 La, 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 ah, ah. Hey baby, el number one. Cerca era, Kevin Boydán. This is the remix. OB. The Heat Machine, hey. Durante Coast. Juan Jair. KBT Music Cupica Music Represent Colombia Music Colombia y Puerto Rico Mosty Oye baby Tenían tojos de ti síntomas